¿Cuáles son esas medidas de alivio vial que tomará la Policía Nacional ante el cierre del Boulevard Suyapa por la celebración de los dos años de mandato de la Presidenta? Bien, gracias. Un saludo. Efectivamente, pues ya se dio a conocer el día de ayer mediante un comunicado girado por parte de la Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional donde ya se dio a conocer el trabajo operativo que se va a estar ejecutando ante esta actividad que se va a ejecutar el día de mañana aquí en el Boulevard Suyapa. Por ello es muy importante dar a conocer algunos puntos que se les informa a la población en este comunicado y es que la Policía Nacional como institución garante de la seguridad y la libre locomoción de las personas realizará las acciones preventivas necesarias para garantizar que este evento se lleve a cabo de una manera pacífica, manteniendo todas las actuaciones policiales enmarcadas en el irrestricto respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales vigentes. Asimismo, y es por ello que a partir, pues desde, como sabemos, ya del día de ayer, de a eso de las nueve de la noche se cerró, pues un eje, un carril, aquí hay mediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y se hizo este cierre de estos carriles aquí en el Boulevard Suyapa, a la altura de la Máxima Casa de Estudios, donde se está instalando ya el escenario principal donde se va a llevar a cabo este evento importante, el cierre vehicular, pues afectará zonas como el sector de Plaza Las Banderas, el redonder de Suyapa, el puente a desnivel en el depío de residencial El Trapiche y asimismo accesos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este dispositivo se va a extender ya, pues ya desde este día, se ha extendido ya en este sector en mención. Y para el día sábado, mañana, ya eso de las cuatro de la madrugada, el cierre del Boulevard Suyapa, que se va a estar ejecutando, será en su totalidad desde el Centro de Salud Alonso Suazo hasta la Basílica de Suyapa, concluyendo el mismo. Se estarán diseminando todos nuestros efectivos policiales para mantener un resguardo y un control vehicular en todo el Boulevard Suyapa. ¿Cuántos efectivos de la Dirección Nacional de Vila y Transporte estarán en las calles, en esas zonas, para tratar de ayudar a la población hondureña en un tránsito fluido? Estarán, pues, distribuidos en su totalidad al 100%, ya que sabemos que es un evento grande y se requiere, pues, de mantener estos puntos de control de accesos aledaños al Boulevard Suyapa para que todo el evento se lleve a cabo de una manera pacífica. Bueno, para información del pueblo hondureño, el día de mañana, desde las cuatro de la mañana, estará cerrado todo el Boulevard Suyapa, pero ¿hasta qué hora estará el mismo cerrado? En efecto, este, pues, ya como se ha anunciado desde las cuatro de la mañana, se va a tener ya, pues, un cierre total de todo el Boulevard Suyapa y el mismo, pues, se estará llevando a cabo hasta que concluya esta actividad importante programada en esta marcha, movilización que se va a realizar el día de mañana. ¿Podría aconsejar al pueblo hondureño que ante esta, bueno, ante este cierre, uno de los principales boulevares de Ciudad Capital, se prevén bastante tráfico vehicular? Si no tienen nada que hacer, ¿mejor quedarse en casa? En efecto, buscar otras arterias, otras vías que conducen aquí en estos sectores, por eso es muy importante que busque otras alternativas aquí en los accesos vehiculares y como usted lo menciona, pues, es una actividad que se va a estar llevando a cabo en todo el Boulevard Suyapa y es por ello que le invitamos a que si usted, pues, busque otra alternativa, otro acceso vehicular para que no vaya a transitar por este sector que va a estar cerrado en sus accesos. Gracias. 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 Gracias.